Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy el vídeo va a ser de esas cosas que os gustan, los primeros planos, de swatches, ya que no sabéis de qué labiales os voy a hablar hoy. Pues sí, se trata de los labiales matte, matte, matte de Essence. Yo desde que salieron me llamaron muchísimo la atención, quería saber si verdaderamente eran matte, matte, matte. Y nada, pues si tú también tienes esa curiosidad por saber cómo son estos labiales, pues quédate que empezamos. Bueno chicas, yo comencé con este tono, el 03, me pareció que era un tono precioso, la verdad que las primeras impresiones me gustaron mucho y bueno, pues no he podido evitar hacerme con el resto. Así que bueno, os voy a enseñar todos los swatches de estos labiales y os voy a comentar también un poquito qué impresiones me han causado estos labiales. Porque sí que es verdad que lo recalca mucho el tema de matte, pero realmente no son labiales líquidos fijos. Sí que es verdad que como estáis viendo, es un tono, o sea, el resultado es matte, pero son labiales, digamos más bien que son como glosses de larga duración y su resultado es matte, obviamente. Pero he de decir que transfieren y os lo voy a demostrar. ¿Veis? Transfieren. Así que bueno, pues no son labiales fijos, líquidos, inamovibles a lo que estamos acostumbradas a usar. También tengo que deciros que huelen muy bien y que saben muy bien, son como dulcecitos. Así que bueno, pues si estamos buscando un labial mate fijo que sabe bien, pues es como un poco contradictorio, porque al fin y al cabo vas a estar como... Y al final te los vas a ir retirando tú misma porque es que están dulces, son dulces. Así que bueno, aunque por esa parte va a ser un poco complicado dejarlos ahí. Para mí, a mí me gusta sentirlos cómodos y estos son muy cómodos porque no secan nunca, son ya os digo, como una especie de glosses con efecto matte. Como estáis viendo no son fijos y a mí eso en realidad para diario me gusta mucho porque sabes que lo vas a poder llevar muchas horas sin que se cuarteen ni nada de eso. Sí que es verdad que si empiezas a comer y demás, pues se va a ir retirando el producto y habría que retocar. También comentaros de que tiñen un poquito el labio, entonces bueno, pues eso los hace un poco más. Si ves que se va retirando el producto, sabes que el labial se te va a quedar, que va a teñir tu labio. Así que por esa parte también le añadiría una característica que a mí personalmente me gusta. Los recomiendo, pues si estáis de acuerdo conmigo en eso de que bueno, pues tenéis que retocarlo, de que preferís que sean cómodos de llevar antes de la durabilidad y demás, pues sí que os los recomiendo por eso, porque son muy cómodos. Los colores son muy pigmentados, también tienen una gama de colores muy ahora de temporada, de otoño. Son rosas, son rojos, son tonos muy bonitos, a lo que estamos ahora acostumbradas, así como muy nude intense. Y bueno, pues sin más dilación, esta ha sido mi opinión. Espero que os haya ayudado y os dejo con los soches. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Sé que os encantan los soches, a mí me encanta también hacer este tipo de vídeos. Espero que en los próximos vídeos va a haber también más soches, porque tengo otros labiales que enseñaros. Así que habrá más soches, señoras. Y bueno, dejadme abajo en los comentarios si realmente os ayudan y os gustan estos vídeos, porque a mí me encanta hacerlos y también me encanta verlos, por eso los hago. Eso, recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que estoy súper activa en Instagram y en mi blog. Donde podéis visitar también abajo hay algunos enlaces donde os dejo los links más visitados de mi blog, para que ustedes también podáis consultarlos y los vídeos top 10 de mi canal, para que podáis verlo con solo un tic. Así que nada más, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!